Hola amigos, los saludos a su amigo Sergio Méndez, saludos a toda mi raza de aquí de Veracruz Estamos aquí en la, en el campo, la empacadora, ¿qué? La empacadora de las carmelitas, ahí estamos cargando Ahí está el palomo listo para pelarnos a los 20 de Culiacán Así es, ya están cargando con piña Y son a 45 grados Fahrenheit Nos estamos bajando en 5 en 5 Creo que va a 60 apenas, 65 ¿Qué onda chicos? Y a ver, todo por no estudiar, lavando ropa Vamos a echar una mirujeadita por acá Con los ejes divorciados ¿Cómo la ven chicos? Ahí está, miren La ve todo menos atrás del camarote Qué cruel soy, ¿verdad? Bueno Saludos amigo Sergio Méndez De Caborca Adiós